Ok, so start. Empezamos, students. Today we are in the student book, page number 26. Lo que tenemos aquí es el review, el review de la unit number 1, number 2, and number 3. Lo que vamos a hacer es revisar y calificar, porque todo esto usted ya lo tiene hecho, excepto la 27 que van a ir haciendo con mi supervisión. De acuerdo. Logan complete the sentences using present perfect or passive voice. Usando presente perfecto o voz pasiva. Aquí teníamos varios gráficos y en base a esos gráficos usted debía haber completado. El día de hoy voy a calificar actuación en clase. A la persona que yo le llame me contesta leyéndome lo que tiene en su libro. Claro, si lo tiene bien, pues si saca la nota, en caso que no, pues ya sabe. Today is, a ver, actuación en clase. Empezamos y como no tengo ninguno, esta es la primera en este bloque. Vamos a empezar por Ramírez Araceli. Sí. Niña Ramírez, dícteme cómo tiene llena usted esta actividad. Tell me, please. Unido número 1. León número 3. Niña Ramírez. No? OK, verá que yo estoy calificando. Siguiente. Matías Vinuesa. La actividad número uno, por favor. Ready. Good. Siguiente. Número dos. Number two. Number two. Vamos con. You got ten. Así de fácil, chicos. Si usted hizo el trabajo, sabe lo que debe ir. Number two. Vamos para arriba y Sebastián Estudillo. Number two. The musical instruments. The musical instruments. Sebastián. Sebastián Estudillo. No. No. Ok. 01. Salomé Valencia. Number two. No. No le escucho. Repeat, please. No. No le puedo escuchar. The musical instruments. Play it be. Play it be, dice. Sí. No. No. No es correcto. The musical instruments. Siempre va después el have or has. Entonces, ¿cómo sería Jocelyn? The musical instruments. The musical instruments. The musical instruments. Has played by. No has, porque son varios. Have. 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 Been. Played. Been. Played. 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 So the students. In the music. The musical instruments. Have been. Played. 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 Ya me equivoqué aquí. Eh. Pero fue que no me han pasado para ti. Sí, sí, sí. Espérenme un segundito. Ya voy a borrar. Sí, sí, sí. Espérenme un segundito. Ya voy a borrar. The musical instruments. The musical instruments. Have been played. Played. Those students in the music classroom. Okay. Por esos estudiantes. En la clase de música. Siguiente. Quien me ayuda con la número tres. Number three. The computers. The computers. The computers. Have used. Have used. Sure. Were. Sure. ok were used by the students were used by the students in the classroom las computadoras fueron usadas por los estudiantes en el aula the computers were used were porque es tercera persona were used by the students in the classroom listo number four the five students los cinco estudiantes el verbo es teach the teacher were teach were were teach el pasado de teach ¿cuál es? teach it el pasado participio doubt worked out worked out by the teacher y la número cinco de number five they esto era present perfect they have they have practiced they have practiced badminton ¿qué faltaba aquí? by by for for three no desde desde sería porque dice tres en punto entonces since since three o'clock desde las tres en punto si digo by o si digo for estoy hablando por entonces entonces por tres en punto no pues desde las tres en punto entonces since three o'clock listo si usted tiene bien vaya poniéndose aquí es un visto aquí es uno aquí es otro aquí es otro 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 y otro de acuerdo verá que hay personas a las que yo les estoy llamando y ni siquiera prenden el micrófono para decir teacher no sé teacher no entiendo teacher no hice simplemente ignoran el llamado entonces yo les estoy poniendo cero uno sí porque esto es actuación en clase le aclaro eso ok ¿puedo borrar y seguir? ¿puedo borrar esto? sí ok vamos a pasar a la siguiente que va a ir haciendo conmigo pero igual va a ser calificada ¿de acuerdo? así es que let's go B make questions based on the underlined words haga oraciones basándose en las palabras que están resaltadas entonces haga preguntas perdón yo tengo la respuesta pero no tengo la pregunta debo basarme en lo que han resaltado para saber a qué se refiere dice yes I have already seen a movie this year sí yo ya he visto la película este año ¿cuál será la pregunta? you have already seen a movie this year? ¿has visto la película this year? this year so copy next one la respuesta dice she has learned ella ha aprendido english english for six years por seis años y dice que esto es la respuesta a la pregunta entonces ¿cuál es la pregunta? which is the question? ¿por cuántos años estudiaste inglés? correct ¿por cuántos años ha estudiado inglés? ¿por cuántos años? entonces ¿cómo se decía por cuánto tiempo por cuántos años? ¿por? no oh look ok how long how long how long learn learn english ¿cuál es el auxilio read? how how long no ay she learned english how long has she learned english how long has she learned english ¿por cuánto tiempo ella estudiaba english sí number three she has learned english for six years ella ha estudiado inglés o aprendido inglés por seis años how long has she learned english vamos acá la respuesta es no por lo tanto es una yes no question have they have they been to the zoo before okay have they been to the zoo before han estado ellos antes en el zoológico have they been to the zoo before han estado ellos antes en el zoológico no they have never been to the zoo before no ellos nunca han estado en el zoológico they have number four he has had él ha tenido the book since él ha tenido el libro desde el año pasado y esta es la respuesta how long how long how long has how long has that he the book okay how long has he had the book how long has he had the book por cuánto tiempo ha tenido el libro he has the book since last year ready estamos hasta ahí yes teacher yes okay so can I erase this puedo borrar o me espero alguien necesita que espere no 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 nobody finish so let's go down vamos abajo ahí no nos ponemos nada de vistos porque todo le he ayudado yo se me está olvidando el present perfect so pay attention listen and choose the answer ejercicio de listening por lo tanto no lo voy a hacer con el audio lo voy a dictar yo la que usted escuche que yo le digo es la que usted escogerá number number one Mandy has not seen the latest spider-man movie Mandy has not seen the latest spider-man movie repito por última vez Mandy Mandy has not seen the latest spider-man movie number two his teacher has taught for 30 years his teacher has taught for 30 years his teacher has taught for 30 years number three the doctor has not finished seen all his patients today the doctor has not finished seeing all his patients today number four Fran has already finished her chores Fran has already finished her chores number five Jackie has never been to rum Jackie has never been to rum finished yes teacher yes quiero que me he he terminado he he terminado quiero ver ok let me see ok Israel Mateo good Diana good Jocelyn ok Brittany good Mateo Solor ok finish bien Aaron Justin Majo María José good Ian good niña siguencia very good Adonis good Maite Pavón ok Martín Chassi Luisa good Salomé good Jair thank you Matías Vinuesa thank you too quien está por ahí Jair que ya le había visto ok Mateo Tutillo también ya le alcancé a ver ok very good so coge su erito rojo take out your red pen nos calificamos con rojo nada de hacer trampa cuidado verá que yo confío muchísimo en usted number one in the number one ¿qué le trae a students? the letter C the letter C correct number two the letter B correct number three the letter A number four the letter A very good and number five the letter C the letter C voy a moverlo un poquito porque ya no se ve and the number five was the letter C good correct entonces ahora sí cuente los vistos solo de esta página solo de esta y póngale aquí porque después vamos a sumar todo ¿de acuerdo? entonces si se sacó la cinco bien pone el number five si se sacó solo cuatro pone four y así ¿de acuerdo? aquí bien grandecito pero más bonito el mío está feo ¿ready? ready teacher ready teacher ahora sí vámonos a la que usted ya trabajó y ya debería más bien estar trabajada por ahí unas caritas de yo no hice verá que ahorita estamos trabajando solo con red color con color rojo con color rojo trabajamos porque solo corregimos let's go down voy a leer para yo también enterarme y poder calificar junto a ustedes la página 29 dice let's read crazy alarm clocks las locas alarmas dice los locos relojes de alarma dice do you have trouble walking up in the morning tienes problemas despertándote en la mañana do you switch off your alarm clock and go back to sleep apagas tu alarma y te vuelves a dormir sí a mí me pasa eso here are some crazy alarms clocks to help you get out me he perdido un ratito ya get out of bed whenever you are thinking dice aquí tienes una loca alarma para ayudarte a levantarte de la cama cuando tú lo quieras cuando tú lo estés pensando you just another 10 minutes solo 10 otros 10 minutos solo cuando tú pienses en otros siempre decimos eso ¿verdad? ya toca el alarma decimos 10 minutes more 10 minutos más entonces ahí tenemos la solución veamos que dice dice clocky así se llama se llama clocky the alarm clock is on wheels el reloj alarma o la alarma está sobre ruedas tiene ruedas when it is time to wake up cuando es hora de levantarse it will start beeping and roll it around your room cuando es hora de levantarse este empezará a pitar y a rodar por toda la habitación you have to get out of bed to catch it tienes que levantarte y atraparlo mire una gran manera de que usted de todas formas se levante porque si no él va a seguir rodando estoy sonando number two dice rocket launcher alarm clock dice veamos de que se trata este dice this counts down every morning este hace cuenta regresiva counts down es hacer cuenta regresiva todas las mañanas you will hear vas a escuchar five four three two one we have flipped off tenemos que pues pararlo the rocket will shoot into the air the beeping will only stop dice el cohete saldrá disparado al aire the beeping will only stop when the cloud receives the rocket again el beep el sonido dejará de sonar parará cuando el cohete haya vuelto si cuando el cohete haya estado pues ya de vuelta ese es otro que loco ese ese reloj let's go down vamos a ver otro tipo de alarma loca laser target alarm clock it is like a wide game esto es como un juego Wii si del Nintendo Wii when you wake up cuando te levantas you have to point a laser a target tú tienes que apuntar el láser ¿no? a este punto a este ¿cómo se llaman estos? punto blanco al blanco around circle on the club que es un círculo blanco en el reloj and hit it in the middle or bull's eye for the alarm to stop it tienes que apuntar y darle justo al blanco caso contrario pues no va a parar la alarma para que la alarma pare it is great for college students es grandioso para chicos de colegio siguiente water spray alarm clock un spray no de agua it comes in a neat little package if you press snooze and go back to sleep it will spray water all over you and your room dice este viene en un pequeño paquete si tú presionas snooze que debe ser el botón que está ahí y te vas a dormir este te va a salpicar agua a ti y a toda tu habitación el momento que sea hora de despertarse que tal que le parece esas cuatro alarmas están locas no cierto bien bien locas su propósito solo despertar si no dejan nada tu propósito es despertarte y no dejarte esos 10 minutos más que queremos pues ya no podemos porque tenemos que perseguirle por todo el cuarto este otro va a lanzar un cohete y no va a parar hasta que el cohete pare a menos que lo evitemos este otro de ley tenemos que estar pues súper despiertos para poderle dar al blanco sino imposible y claro hasta apuntar hasta aprender hasta que podamos darle ya nos despertamos súper bien y este otro pues nos va a mojar yo creo que este es el que más me disgustaría y solo duraría un día porque ya lo rompería ok let's go en base a lo que hemos descubierto nosotros teníamos que haber respondido vamos a ver cómo respondió a esta pregunta my friend Adonis Chamorro esto es nota so pay attention Adonis cómo respondió usted yo copio lo que usted me dice vamos la primera yes number one false false number two no copiarán todavía number two true number three false false y number four false también vamos a ver si es cierto si está bien pues bien dice alarm clocks are all the same todos los relojes de alarma son iguales false correct el compañero estaba en lo correcto good clocky is an alarm clock on wheels clocky es un reloj de alarma sobre ruedas correct that is true good next one one kind of alarm clocks comes down uno de los tipos de alarmas hacen cuenta regresiva eso era verdad it was true nor false eso era verdad entonces this is incorrect era true ok it was true y la siguiente dice water spray alarm clock will spray juice el reloj de alarma de agua te va a salpicar jugo false that is false it was false en una se me equivocó el adonis o no sé si recién estuvo haciendo you have eight good so continue quedaba false true true and false puedo borrar can I erase this yes ok students veo que se nos ha acabado el tiempo por lo tanto nos vamos a quedar hasta ahí no voy a generar la tarea porque simplemente no hemos terminado de calificar de acuerdo mañana terminamos de calificar y pongo la tarea en educai para que usted me suba lo que hemos calificado estamos ok 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 y por favor solo cambia el hospedador por monica por Gracias.